Hola, mi nombre es Diego Tirigal y esto es Tirilab. Este es el canal de marketing digital para artistas. Lo que te voy a explicar en este video es cómo presentar tu arte como un profesional al momento de publicarlo en internet. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a algo así. Mirá, en esta página que se llama Sachi Art, es una página de las más importantes, te voy a mostrar de las más importantes mundialmente hablando. Tenemos Sachi Art, tenemos Artsy, tenemos Art Finder, bueno Etsy. Etsy es muy importante de venta. Son puntos de venta online claves para pintura, para arte original. Bueno, algunos también para print como Etsy, pero vamos al tema. Yo lo que te quiero mostrar es qué no hay que hacer y qué sí. Por ejemplo, mirá, en Mercado Libre, por ejemplo, pintura original óleo. Y encontré, mirá lo que encuentro, mirá, mirá cómo presenta la gente. Esto está bien, este de acá está bien, pero esto, desde la iluminación, desde la puesta de la cámara, desde que ni siquiera es, que hay un objeto arriba. ¿Qué es esto? Vamos a, esto es terrible, vamos a tratar de ver, por ejemplo, está fuera de foco. Hay que cuidar detalles básicos, pero que son necesarios si estás tratando de vender una pintura. Y más si estás tratando de vender una pintura. Mirá, esto es hermoso, esto es hermoso, mirá. Lo han metido a una pintura adentro de una, no sé qué es esto, esto es una celda. ¿Quién tiene en la casa esto? Porque es como una celda, como una cárcel. La idea, en principio, parece interesante, porque el rebote de las paredes blancas genera una muy buena iluminación sin sombras dentro de la pintura. Pero que no se vean las paredes de los costados, que no se vea esto. Entonces, vamos a empezar a bajar algunos conceptos que tenemos que pensar al momento de decidir cómo va a ser la foto de nuestra pintura. Entonces, vamos a ver más ejemplos de lo que no hay que hacer. Esta persona le ha sacado a su pintura, cuadro artístico, marco original de flores en óleo, y en el piso, sobre las baldosas del piso. Entonces, la sensación es automática, es la lectura, ahí en el inconsciente, es... No quiero ser malo, está en el piso. Estás mostrando, vos le das ese valor a tu arte. Vamos a buscar otro ejemplo, a ver, así... Esto no está mal, esto no está mal, porque te estás presentando como artista, lo que estás diciendo es, mirá, yo soy un pintor, y te muestro mi pintura en su entorno. Vamos a ver maneras de mejorarlo esto, pero la idea es esa, es contar bien la historia. Vos estás tratando de explicar que sos un pintor o un fotógrafo, que vivís de esto, y que no es casual, que no estás tratando de vender una pintura y chau, sino que es una carrera. Porque el coleccionista, el que va a comprar tu arte, no solamente quiere que quede bien en su casa y que tenga un feeling, que tenga un sentimiento, sino que además lo que quiere es sentir... sentir que está invirtiendo, que esa pintura va a valer más después. Mirá esto, esto es hermoso, qué lindo que es esto, cómo van a ser... A ver, vamos a ver ahora, vamos a ver cómo se tiene que hacer esto. Vamos a ver, por ejemplo, en Etsy. Acá la gente se lo toma en serio, el trabajo de la presentación del arte. Y entonces, vos podés ver desde un living real. Esta es una foto en un living real. Acá hay otro ejemplo, otro ejemplo. Esto es oro. Las fotos estas son oro. ¿Por qué? Porque la persona que está por comprar la pintura quiere sentir que esa pintura le va a quedar tan linda como en esta foto. Te estoy diciendo cosas que están en el subcontinente, del comprador. Te estoy diciendo cosas que vos tenés que empezar a pensar que son las que van a convencer a la persona para que compre tu pintura. Esta persona te está diciendo el tamaño que tiene lo que vende, aunque tenga otros tamaños, pero ya te está dando una idea de una, te llama la atención, te lo muestra de una manera linda. Estos son mockups. Ahora vamos a ver qué es un mockup. Es vendedor, no me digas que no es vendedor. Mirá qué linda, me la voy a comprar. Ahora, bueno, acá tenés otro ejemplo. Mirá qué interesante este ejemplo. Cómo le han puesto las luces acá arriba, qué hay acá abajo. Acá hay una canoa. Una canoa. ¿What? Bueno, se le escapó la canoa. Pero lo interesante es que te está mostrando cómo el tamaño que tiene y está bien iluminada. Siempre se puede mejorar, estamos de acuerdo. Pero eso está perfecto. Esto está perfecto. Esto le da valor a la pintura que estás tratando de vender. Es todo lo contrario a esto. Acá hay un certificado de autenticidad. ¿Qué es eso? Aquí hay un certificado. Bueno, vamos a mirar si tiene más pinturas. Esta persona, Tom Mouk, se llama. Acá te muestra un poco cómo trabaja. Me gusta eso. Y siempre más o menos hace lo mismo. Esto no me gusta tanto. Porque es artificial. Esta cosa artificial no me gusta. Con el fondo no es la idea. No es la idea. Y más si tienes buenas fotos como por ejemplo esta. Acá tenemos otra. Mirá que bien. Esta es. Es esto lo que va. Esto por donde hay que ir. Y esto es un mock-up. Acá se nota por la sombra. Esta sombra que no es real. Pero no importa. Este es el feeling que queremos que tenga nuestra pintura para poder venderla. Podés meterte en Etsy. Escribí art. Y ya vas a encontrar un montonazo de ejemplos. De cómo presenta a la gente su arte. Te puedo poner por ejemplo Wall Art. Wall Art. Acá tenés. Mirá que lindo esto. Obviamente le tiene que gustar el arte. Si yo entro. No voy a entrar a comprar muebles. Vos pensá que el coleccionista. El comparador de la pintura. Que está tratando. Está quizás invirtiendo. Vamos a mirar otra página. Y vamos a ver el valor de las obras de arte. Que se manejan. 3.330. 700. 5.100. 2.700. 1.040. 3.600. 5.000. Estamos hablando de dólares. Una persona que va a comprar una pintura de 5.000 dólares no le da lo mismo todo. Es una persona que siente el arte. Lo lleva en las venas. No tiene las habilidades técnicas que tenés vos. Pero esa persona siente el arte. Y seguramente en su casa. Su casa es una obra de arte. Tendrá muebles que le habrán costado mucha plata. Y quien los sintió súper full adentro suyo. Y por eso quizás hasta se los hizo a medida los muebles. Tu pintura es la frutilla de la torta de la casa de esta persona. Vamos a mirar otro ejemplo. Pintura de 5.950 dólares. Un abstracto de Christian Barr. Y acá lo que vamos a ver, por ejemplo. Es como lo presenta. También. Esto es un mockup. Bueno. Acá lo presentó enorme. Esto yo no sé. Estas medidas no sé si son consistentes con... Me parece un error mostrar en un tamaño que no es el que es. Me parece un error. Es claramente un error. Pero bueno. Tendría que leer la descripción. Quizás esta persona ofrece en distintos tamaños. Y entonces te está mostrando un poco todo. ¿Ves? Debe tener colecciones que varían muy poquito. Y hace distintos tamaños. Pero está buenísimo igual. Está buenísimo porque te lo muestra en un entorno. ¿Ves? Tampoco tiene que ser el living, el mejor living de la vida. Pero no hacer algo como esto. Esto es lo que no. Por favor. Por favor. De verdad. Te lo suplico. Te lo imploro. Estoy escupiendo, ¿no? Cada vez que hablo estoy escupiendo más. Bueno. Vamos a ver más ejemplos. Estábamos viendo el de Sachi Art. No sé si te lo dije. Pero Sachi Art es una galería online de las más importantes del mundo. No es lo mismo que Sachi. Que es una galería física real. Real. Una galería física. Sachi online. Eran lo mismo antes. Se dividieron. Hay un juicio por medio. Es otro tema. Si te interesa ese tema. Escríbimelo en los comentarios. Y yo te hago un video explicando ese tema. Acá lo que te muestro es otro. Un trabajo de Daniel Bautista. Y acá lo que vemos es otro mock-up hermoso también. Vos fíjate como un mueble de estilo. Un sillón de estilo. Como le da valor a la pintura. Y yo sé lo que estás pensando. Te da bronca de pensar en que. Ah, el mueble le va a dar valor a mi pintura. Entonces que no me lo compre. Y no es así. Estás tratando de vender algo. Tenés que tratar de entender. Que lo que vas a hacer acá es vender. Entonces hay que cambiar ese chip mental. De que termino. Mi tarea termina. Cuando termino la pintura. No. Tu pintura termina cuando la vendés. Hay que cambiar ese mindset. Venenoso que nos han metido en la cabeza. Bueno. Mirá que bueno que queda esto. Una pintura abstracta con unos detalles rústicos. Dentro de un ambiente rústico. El sofá tiene unos tonos de azul. Hay acá en el almohadón. Y en esto también hay unos tonos de azul. Combina perfecto todo. Es divino. Y eso es lo que te quiero decir. A ver esta. Esto es Artsy. Artsy es también top 5 mundial. Un mock-up. De un ambiente minimalista. En donde se resalta su pintura. ¿Qué más? Más detalles. Y otro. Particularmente no me parecen ninguno de los dos los mejores mock-ups del mundo. O sea todo esto de este aire acá. A mí no me suma nada. Tampoco me termina de convencer. La falta de vida en el ambiente. Hay que tratar de que sea casual. De que sea realista. Por más de que esta foto fuera realista. No lo es. Pero por más de que esta foto fuera realista. Tiene que tener vida. Tiene que tener la sensación de calidez. Que sí tiene por ejemplo. El ejemplo que te voy a mostrar ahora. De Artfinder. Otra página súper importante. Que a diferencia de Artsy. Artsy. Es muy difícil entrar. De todas maneras podemos hacer. Si te interesa. Y dejámelo en los comentarios. Y hacemos un video explicando. Y buscándole la manera para tratar de entrar en Artsy. Te decía. Artfinder. Es una página de arte. Como Sachi Art. Pero que a diferencia de Sachi Art. En Artfinder. Tenés que postularte. Y ellos te aprueban. Miren tus trabajos. Tu porfolio. Y te aprueban. Y entras en esta galería online. Vamos a ver esta pintura de Nextpinks. Que se ve hermosa. Y fíjate. Lo primero que pienso. Es. La escena combina. Los colores. Perdón. En este momento acabo de. Implosionar. Porque antes me tomé un juguito de naranja. Que estaba muy rico. Pero bueno. Eso te lo dejo para otro. Si te interesa que te cuente el juguito de naranja. Déjame en los comentarios. Vamos a seguir viendo esta pintura. Esta pintura lo que tenemos son. Colores azules. Y dorados. Y está buenísima. Y te estoy mostrando. El tamaño que tiene la pintura. Ya te haces una idea. Cómo va a quedar en tu casa. Te estoy además contando. El valor que tiene esta pintura. Porque está arriba de un sillón. Que es caro. Es una pintura. Que vale 4.867 euros. High ticket. Si los hay. Entonces. Claramente. Todos los elementos. De decoración. De esta casa. Son. Son obras de arte. La persona que va a comprarte. Una pintura. De semejante valor. Necesita que vos se lo muestres. A ese nivel. Acá lo que te está mostrando. Annette Spinks. Está muy bien. También es una pintura. En una galería. En donde. Es otro mockup. Esto claramente. Se nota. Porque acá abajo no tiene los reflejos. La pintura no refleja nada. Pero. Lo que te está mostrando es. Lo que te está contando. Perdón. Es. Esto va a valorarse. Va a incrementar su valor con el tiempo. Esta es una pintura. Es arte. Esto es. Además de quedar bien en tu casa. Como la foto que te mostré antes. Pinky. Te digo que además. Esto. Es de galería. Y es. Una inversión. Segura. Para vos. Todo eso. Es lo que. Entra en la cabeza. Es lo que. La persona que va a comprar la pintura. Quiere. Quiere tener una inversión. Quiere tener algo que valga más con el tiempo. Bueno. Esto es. Es todo así. En Art Finder. La gente. También se toma la tarea. Muy en serio. Y vos ves como te lo presentan en distintos ambientes. Y no te molestaría tener ninguno de esos ambientes en tu casa. Y esa es la idea. Esa es la idea. No hay que tener miedo. De. Pensar en marketing a la hora de la venta. Porque de eso se trata. Bueno. Vamos a seguir viendo rápido. Acá tenés otra. Otra manera de presentar las imágenes. Esto es un. Una especie de. De collage. En una pared. Distintos tamaños. Como es la composición que armaron. Vos fíjate como combinan todos los colores. El fondo del. La. El color de la pared. Los elementos. La mesa. El sillón. El almohadón. Con el arte. Incluso con la página. Fíjate que el home de esta página. Hasta han elegido. No es nada casual. Como han combinado todo. Y cuál es la sensación que te da. Además. Y me voy un poco del tema. Es. Confianza. Yo pienso que esta página. Que no le quiero hacer publicidad. En lo más mínimo. Pero. Es más. Me voy a ir de la página. Porque no es la idea de hacerle publicidad. Pero. Que cuida el detalle. A mí me da esa sensación. De que cuida el detalle. Te voy a mostrar mi página. Que. Yo trato de dar esa sensación. Porque es lo que hago. Cuido el detalle. No es casual. Si esta gente. Me muestra. El home. Que lo tiene tan cuidado. Yo tengo que pensar. Que el shipping. Por ejemplo. Va a ser tan cuidado. Esta es mi página. Yo acá también tengo un mock-up. Ves como te muestro mi pintura. En un ambiente real. Y después. El hijo. Porque también es importante. Ir pensando. En cómo diferenciarse. En un lugar. Por ejemplo. En Etsy. En donde todos muestran. De una manera muy similar. Todos muestran de una manera muy similar. Ves que en los mismos colores. Es difícil diferenciarse. Y lo que buscamos también es eso. Es diferenciarse. Entonces. Yo lo que hago. Al mostrarte. Te voy a mostrar la página de. Cómo me presento. En Etsy Art. Bueno. Claro. Vos ahora estás viendo todas mis. Todas mis pinturas. Y no tiene sentido. Pero. Cuando vos los comparás con las pinturas de los demás. Realmente destaca. Alguien que lo muestra. En un. En un. No en un living. Sino en un ambiente distinto. Ok. Tiene algo de rústico. Y bueno. Ves como uso los vocaps. Con la intención de darle valor a la pintura. De elevarle el valor a la pintura. De darle un soporte a la pintura. Y esa es la idea. Mirá lo que encontré. En Shutterstock. Esta misma imagen. Que es la que te mostré antes. Que tenía. Annette Spinks. Mirá. Es la misma. Ahora. ¿Cuál es el problema de usar imágenes de Shutterstock? Que si vos no la tenés muy clara con Photoshop. Vas a tener un problema. Porque yo te aseguro. Que sería mucha casualidad. Que justo esto. Mida 155 por 185 centímetros. Con lo cual. Déjame que te diga. Que tenés un problema. Porque vas a tener que. O lo ponés en la descripción. Y se presta para la confusión. O vas a tener que borrar en Photoshop. Esto. Porque ya Telestock no te lo da en Layers. ¿Ok? Vas a tener que borrar este cuadro. Para poner arriba el tuyo. Por eso yo. No lo recomiendo tanto. Después te voy a mostrar esto. Y te quiero. Te voy a mostrar. Por ejemplo. Una herramienta que hice yo. Que la usé muchísimo. Y la sigo usando. Que se llama. Arts in Creator. Que es esto. ¿Ves? Acá está la página. Me podés ir a promocup.com. Acá está. Y vas a ver. El Arts in Creator. Que es. Básicamente. Un generador de mockups. Pero infinito. Porque podés mover absolutamente. Todos los elementos. Desde una silla. Poner un árbol de Navidad. Lo que quieras. Vas a hacer acá. Bueno. Y muchos. Muchos. Esto es para otro. ¿Qué más tengo para mostrarte? Bueno. Y por último. Para cerrar. Te voy a mostrar. Así. Random. Algunos casos. Que fui encontrando. En Google. Que me parece interesante. Como para ver. Por ejemplo. Este cuadríptico. Entiendo la idea. Es como si tuviera un spot. Apuntándole al arte. Pero no. No queda bien. Porque es. No es real esto. Se nota que no es real. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés que darle la sensación. De confianza a la persona para comprar. Es lo que más trabajo cuesta. Si vos estás haciendo un sitio. Y estás cuidando el copy. Estás cuidando cada SEO. Meta tag. Keyword. Cada palabrita. Y estás apuntándole. Haciendo un estudio de mercado. De mercado. Para saber exactamente. ¿Cuál es tu público? Tomás todo ese trabajo. Y a la hora de poner la imagen. No lo haces bien. Se pierde la confianza. Lo arruinás. Lo arruinás. Mi sensación es que no. Esta pintura no la tenés. No me la podés mostrar. Si yo veo esto. Me da esa sensación. Vamos a entrar a ver. Como es la página por dentro. No sé que es esta página. Nunca la había visto. DHgate.com Bueno. Quizás es súper conocida. Pero la verdad que no me da confianza. No sé que es esto. Esto es terrible. Es esto. Yo no te leo nada. Yo te miro la página. Voy pasando. Y me doy cuenta que claramente. Serán obras muy baratas. Pero lo que quiero que entendamos. Es que si usamos un mockup. Da igual. Es automático. Es tan simple como arrastrar una imagen. Acá tenemos otro. Bueno. A mí no me gusta esto. Estar escroleando para poder ver la pintura completa. En todo caso. Si yo quiero ver la pintura al detalle. Ponemos una parte. Y cliqueo ahí. Y veo el detalle. Pero esto de estar escroleando. Esta es la página de. L. Dowingscott. Este banner. También. No. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo bien con un mockup? ¿Entendés? Mirá todos los mockups que tiene. Si lo entiende. Esto está bien. Está muy bien. Y se ha gastado un dineral acá. Un dineral. En estos mockups. Entonces. También. Presentar bien. usar un buen mockup para la imagen más importante de la página. La primera que ve. La gente mira esto. Y ni se da cuenta que tiene que escrolear. Y seguir viendo. La gente cierra. Chao. Y dice listo. Me voy. Esto también. Es de la misma persona. Al final. ¿Sabés qué me da la sensación? No sé si me estás vendiendo los mockups. O el arte. Porque de verdad. El arte es siempre el mismo. Y cambia el environment. Tampoco. Este se fue para otro lado. Esta página. Me había gustado. Rondeirart. Rondeirart. Es una muy linda página. Ronderry. 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 Se llama el artista. Una muy linda página. Acá lo vamos a Ronderry. Un videíto. El trabajando. Está muy bien esa página. Y ves como él te presenta todo con su mockup. Muy prolijo. Muy bien. Ronderry hizo la tarea como corresponde. Y esto es un giro image copado. No como el otro. Esto es una imagen de un banner bien como la gente. Que de verdad da ganas de comprarle. Y da confianza. Entonces. Resumiendo. La idea es. Presentarte con el valor máximo. Tu obra. Puede valer 3000 dólares. Pero si vos lo pones. Sobre el sillón. Mal iluminado. Torcido. Y le sacas una foto. Estás perdiendo el tiempo. No lo vas a vender. Tampoco lo vas a vender solamente por la foto. Porque esté en un buen ambiente. Y se vea todo cool. Y qué sé yo. Tampoco lo vas a vender solo por eso. Porque la gente quiere el arte. Pero quiero que entiendas que está. Una persona que está tratando de comprar. Un original. De arriba de 500 dólares. Va a estar pensando. Ok. Y de menos también. Pero una original. Una persona que compra una original. Le da valor al arte. Y seguramente está entre varias posibilidades. Y tu arte está entre. Compitiendo con las otras posibilidades. Y ahí. En donde están todos en igualdad de condiciones. Porque fueron preseleccionados. El que esté mejor presentado. El que tenga la mejor página. El que tenga el mejor copy. El que tenga la descripción más clara. Pero el que también tenga la mejor foto. Le va a hacer sentir al comprador. Que en su casa va a quedar así. Y eso es lo que querés. Vos querés hacerle sentir. Al comprador. Que su casa. Va a quedar con esa pintura. Igual de linda que esta. Bueno. Espero que te haya servido. Si algo no lo expliqué del todo bien. O con el detalle que debería tener. Por favor dejame los comentarios. Para mí es súper valioso. Este es el primer video de mi canal. El canal se llama Tiri Lab. Yo soy Diego Tirigal. Y el nombre es Tiri Lab. Este es el laboratorio del marketing digital para artistas. Dejame comentarios, ideas, preguntas. Y yo te los voy a responder todos. Dale. Chau. Chau. Dale un like. Suscribete. 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 Dale un like. Compagnita también. Compagnita. Compagnita.